Buenos días, ¿cómo están? Bueno, primero quiero desearles felices años a todos, espero que hayan pasado un feliz fin de año, que tengan un 2020 lleno de mucho amor y de mucha paz, y de muchos festejos. Por eso vamos a empezar el año festejando, comienzan las peatonales, comienzan ahora a partir del 18 de enero, los sábados va a ser en las localidades y los domingos va a ser acá en la calle Pellegrini, como lo hicimos todos estos años. El 18 de enero va a ser en Mechita, el 19 acá en Bragado, el 25 de enero va a ser en Irala, el 26 de enero en la calle Pellegrini, en Bragado, el 1 de febrero en Guarnes, el 2 acá en Bragado, el 8 de febrero en Comodoro Pi y el 9 de febrero en Bragado. Luego el 23 de febrero vamos a estar haciendo los carnavales en Bragado, vuelven los carnavales a la ciudad de Bragado, lo vamos a hacer en el barrio del complejo, por eso me están acompañando la gente del barrio del complejo. Ahora dentro de un ratito nos van a contar cómo están proyectando el carnaval. Se va a hacer en la calle Buenos Aires, en el barrio del complejo, entre la calle Arturo Ilia y Juncal. Bueno, preparando todo eso, posiblemente haya un patio cervecero el fin de semana luego que terminen las peatonales. Estamos trabajando con esto de las peatonales en conjunto con los comerciantes de la calle Pellegrini. También quiero aclarar que las peatonales en Bragado los sábados no se pueden hacer porque nosotros no podemos cortarles a las 4 de la tarde para armar toda la técnica a los comerciantes de la calle Pellegrini el día que más venden. Y porque también culturalmente los bragadenses no estamos acostumbrados a dejar un auto a 5 cuadras y caminar hasta el lugar. Es engorroso armar una peatonal el sábado porque sé que escuché que hubo algunos reclamos, por eso siempre las peatonales se hicieron los domingos, que son los días que menos afectamos al comercio local. Y donde se pueda hacer el armado de las mesas en la calle y nosotros estamos más tranquilos para armar el escenario, el sonido, la iluminación. Uno tiene que andar trasladándose con camiones, con camionetas, trasladando cosas del teatro para armar el patio de niños y de niñas. Y bueno, estamos ya proyectando todo. Más adelante, cuando venga cada peatonal, vamos a ir anunciando a los artistas que van a estar, siempre la misma modalidad, va a haber artistas locales, va a haber artistas de afuera. Y bueno, invitar a la gente que nos acompañe, que venga, que el que no pueda consumir en un comercio gastronómico puede traerse su silla, su banqueta, su, no sé, el mate, una heladera con algo, pero que venga y que lo disfrute como todos estos años. Bueno, estamos con la concejal Dora Esteves, también relacionada con esto de los carnavales en el barrio nuestro, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, buenos días a todos. Bueno, como dijo Elena, feliz año para todo, para todo mi barrio también y para todos los barrios. Bueno, sí, contenta porque ya hace como cuatro años y pico que hicimos nuestro primer carnaval en la calle Arturo Ili. Ahora lo vamos a hacer en esa hermosa avenida que tenemos en Buenos Aires, afaltada, y que próximamente espero que nos pongan las luces, que creo que las van a poner, va a quedar muy lindo y aparte nuestro barrio hace mucho que no tiene una actividad tan linda así de los carnavales, es un barrio donde hay como todos los barrios alrededor, ¿no? Que hay muchas familias que a veces les cuesta venir al centro y un poco para engalanar y alegrar nuestro barrio que tanta falta hace, ¿no es cierto?, en los barrios hacer estas actividades. Y me alegra mucho que nos hayan permitido hacerlo, bueno, en nombre de nuestro presidente que es Daniel Aliano, que, bueno, está un poco parada la cosa también porque como en todas comisiones se empieza muy fuerte y después la gente va abandonando, pero creemos que lo vamos a repuntar este año a convocar más gente. Y siempre con Raulito que predispuesto a trabajar para nuestro barrio en fiestas infantiles y en todo lo que nosotros necesitemos. Así que muy contenta de que se haga en nuestro barrio, ya te digo, y vamos a tratar de pasarlo todos muy bien. Bueno, Raul, otra vez te va a tener presente un evento para toda la familia. ¿Cómo andas? Buen día. Buen día, buen día para todos. Como dijo Malena y Dora, feliz años, que sea un 2020 mejor para todos. Y sí, la verdad, en esta oportunidad para mí es un orgullo poder festejar el carnaval, digamos, justo ese fin de semana del feriado de carnaval. La idea es convocar a toda la murga que conozco, van a venir murga de capital, de La Plata, de Saladillo, nosotros y hasta todas las agrupaciones que hay en la zona, entre Batucada, lo tenemos acá Leandro Moroni de Mechita, también va a estar la Batucada. Así que muy contentos, la verdad para mí es estar organizando, ser uno de los partícipes de este carnaval que vamos a realizar, en conjunto con Natalia, que siempre nos apoya en todo, le gusta lo que hacemos, así que contentos y esperando a toda la comunidad, a todo el pueblo, queremos también que cualquier comisión, cualquier institución que quiera participar presentando una comparsita, una carroza, lo que sea, la idea también es dar unos premios a toda esa gente que sea participo del carnaval, que el carnaval es de todos, digamos, y para toda la familia. Bueno, Leandro decíamos, de Mechita sos, ¿no? Y también, bueno, trabajando en este tema de carnaval, con la Batucada, contame un poquitito, bueno, cómo están las cosas. Mira, bueno, días a todos, como decía Raúl, nosotros ya nos conocemos de otros eventos que se han hecho, bueno, nosotros tenemos una Batucada que se creó hace tres años, son integrantes, más o menos 40 integrantes, entre chicos y chicas, es una Batucada que se creó, digamos, con los chicos y ya anteriormente había otra Batucada, donde esa Batucada después no siguió y arrancamos nosotros. Nosotros siempre, bueno, como todos los años, nos invitan a participar, digamos, de todos los carnavales que hagan en esta fecha, y bueno, nosotros estamos. Este sábado vamos a estar el 11, que con Raúl también va a estar allá participando en Patricio, arrancamos el 11, tenemos el 18, una fecha también, y bueno, después seguimos con ustedes, acá en Bragado, tenemos Alberti, Orien también, así que bueno, los invitamos a toda la gente a que pueda, digamos, ir y bueno, y disfrutar de los carnavales de este año. Lo que siempre hacemos es poder estar en todos los eventos que se haga y tratar, digamos, de, bueno, de darle, digamos, un evento a la gente para que pueda ver el espectáculo y todo eso. Bueno, Malena, recordar entonces, lo primero, arrancamos con las peatonales. Sí, arrancamos con las peatonales y seguimos también con los patrios, está el patio de tango. Este sábado los invito a todos que va a estar el encuentro de payadores que está organizado por Tomás Yofi, que va a estar espectacular, se va a hacer en el barrio Lombú, así que a partir de las 8 de la noche en la Plaza de Lombú, los esperamos a todos, y siguen los patios de tango todos los domingos, también va a haber a fines de enero otro patio de folclore, lo mismo así en febrero. Y bueno, a disfrutar de todas las actividades, que posiblemente van a venir otras, porque a lo largo de enero vamos a seguir anunciando algunas otras actividades y bueno, esperando a que la gente disfrute del verano.